¡Suscríbete al canal! ¿Quería verme, Canciller? Sí, parece que el Consejo no aprecia del todo tu talento. Sé que hay cosas sobre la Fuerza que no me están diciendo. Déjame ayudarte. ¿Cómo conoce los caminos de la Fuerza? Mi mentor me lo enseñó todo, incluso la naturaleza del lado oscuro. ¿Conoce el lado oscuro? Eres muy sabio, Anakin. Descubre el poder del lado oscuro. El poder para salvar a Padme. Voy a entregarle al Consejo Jedi. Maestro Windu, acabo de descubrir algo horrible. El Canciller Palpatine es un Lord Sith. ¿Un Lord Sith? Necesitaréis mi ayuda para detenerlo. Percibo mucha confusión en ti, joven Skywalker. Espera en la sala del Consejo a que volvamos. Sí, maestro. Canciller Palpatine. ¿Cómo es esto posible? Sabíamos que no era de fiar. Pero, si lo que dice Skywalker es cierto, es más peligroso de lo que ninguno podríamos haber imaginado. Se mantuvo oculto todo este tiempo. Es necesaria una gran fuerza para ello. Debemos encontrarlo. Ah, maestros. ¿A qué digo el placer? ¡A qué digo el placer! Maestro Windu. Queda usted detenido, Canciller. ¿Me está amenazando, maestro Jedi? El Senado decidirá su destino. Yo soy el Senado. Aún no. ¡Anaquín! ¡Los Jedi se hacen con el poder! Voy a poner fin a esto de una vez por todas. ¡No! 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 ¡Tengo el poder para salvar a la persona que amas! ¡Lo necesito! ¿Qué he hecho? Aprende a usar el lado oscuro de la fuerza. Haré todo lo que me pida. De ahora en adelante, tu nombre será Darth Vader.